La expareja de Sergio Peña está dispuesta a hacerle la vida imposible. A través de sus redes sociales, constantemente le envía indirectas y no lo deja en paz, al punto que el propio mediocampista de la selección peruana debe salir a responderle. En una provocadora publicación, Valerie Rebello subió una foto suya en topless y dejó de seguir en Instagram a su ex esposo. Elimina, deja de seguir, bloquea y desconectate de cualquier persona o cualquier cosa que robe tu paz. Amor o felicidad, no solo en las redes sociales, sino también en la vida real. No necesitas estar cerca de personas que no aprecien tu valor, escribió la empresaria. En ese intercambio de indirectas, ahora fue Peña quien utilizó la misma red social para dar una contundente respuesta. Mucho show, háganse conocidos por cosas positivas, no por cualquier cosa. Fue el mensaje del volante del Malmo de Suecia, acompañado de varios emojis. Hace unas semanas, ambos fueron protagonistas de los programas de espectáculos, pues se mostraron imágenes comprometedoras de Valerie con un surfista. En aquel momento, fue Peñita quien aclaró públicamente su situación sentimental para evitar más escándalos. Declaró que llevaban tiempos separados y que los dos tenían derecho a continuar su vida como mejor les parezca. La modelo aseguró que no tiene relación alguna con el tablista y que seguía pensando en la posibilidad de recuperar su matrimonio. Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos lo que la gente piense y diga. Ustedes no saben todo lo que hice por salvar mi matrimonio. Siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros, comentó. Más allá de estar separados, en esta historia continúan las idas y vueltas. Los dos pasan del amor al odio en cuestión de días, y un nuevo capítulo habría generado la guerra entre ambas partes. Lo que no se entiende es que tras bloquear al padre de su hija, en redes sociales, Valerie publique una foto del día en que se unió en matrimonio con el sobrino de Paolo Guerrero. Mientras la modelo vive junto a su hija en Miami, el futbolista radica en Suecia y prefiere enfocarse en su carrera profesional. En los últimos partidos de las eliminatorias, el habilidoso mediocampista de 26 años se ganó un lugar en el once titular de la selección. Ricardo Gareca confió en él en los choques ante Uruguay y Paraguay, por lo que sin dudas estará en la convocatoria para afrontar el repechaje el próximo 13 de junio en Doha, ante el vencedor de la Australia vs Emiratos Árabes Unidos. Desde que se estrenó con la blanquirroja en el 2017, bajo el mando del Tigre, Peñita siempre fue un futbolista del agrado del argentino. Ahora está a 90 minutos de cumplir ese sueño que se frustró hace 4 años, cuando quedó fuera de la lista mundialista de Rusia 2018 a último momento. La habilitación de Guerrero por parte de la justicia suiza le arrebató esa ilusión que se podría concretar finalmente en Qatar 2022. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Sergio Guerrero debe enfocarse exclusivamente en su carrera y evitar entrar en el juego de su ex esposa? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!